Detrás de mí hay más de 50 cajas de cartón y mis tres amigos se van a tener que esconder. Gilaré una ruleta de herramientas y con esas herramientas yo los voy a tener que encontrar. Hola, yo soy Ricky Limón, campeón olímpico de escondidas en cajas de cartón. Yo sé que voy a ganar porque soy el más flaco de todos y puedo meterme en cualquier caja, no importa qué tan chica esté. Hola, yo soy Javier Muñoz, experto en esconderme de tu mamá. Pues Dedeo, no creo que me encuentres, la verdad es que me la vas a pelar. Hola, yo soy La Roquita Flores. Yo voy a ganar obviamente porque no tengo pelo y yo puedo camuflajearme en todos lados porque parezco un coco y nadie se va a dar cuenta. Cuidadito, ¿eh? O un kiwi. Y el último de mis amigos en ser encontrado va a ser el ganador. Y el tiempo empieza ahora. Voy a contar hasta 100. Uno, dos, tres. No, yo quería ahí, güey. A ver, espera. No mames, mira, esto es perfecto, chicos. Yo creo que aquí sí voy a caber fácil. Ricky, creo que no cabes en esa, ¿eh? Oh, ya sé. Voy a poner esta, pero acostado así. Y así acabamos de dejar con todas esas. ¡Uy! ¡98! ¡Y sí! ¡Ya voy! Ok, ahora sí vamos a girar la ruleta y vamos a ver qué herramienta va a ser la primera caja con lo que vamos a atacar. A ver, ¿qué toca? Y tocó. ¡Pelota! No, hombre, ok. Bueno, vamos a empezar con la pelota. Si este video llega a 5.000 likes, vamos a rapar a EO. Así que dejen su like. Voy a sumar a ver si va Javi. ¡Javi! ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Acá en la esquina. ¡Ah! ¿Tú? En la otra esquina. ¡Ah! Bueno, ahí nos vemos. Yo creo que esta caja la voy a dejar hasta el final. Entonces, pues bueno. Yo creo que vamos a empezar aquí abajo atacando una, ¿ok? Yo presiento que alguien ahí entro. Y... Esta no me agrada, ¿eh? Esta no me agrada, se me quedó oyendo mal. ¡Está ahí alguien ahí! Acabo de destruir una caja 100%. No hay nadie, ¿verdad? Oye, pensé que lo había noqueado, güey. A ver, ¿qué toca? ¡Sí, ya! Ok, ok. A mí me gusta mucho la WWE. Vamos a pasar al cuarto acá. Acá se escucha algo. Y hay bastantes cajas. No, esta cajita no me gusta tanto. Entonces, yo presiento que hay alguien aquí, ¿ok? ¡Hay alguien aquí! ¡Te conviene decir algo! ¡Te conviene decir algo! No hay nadie. Por el momento, pensé... ¡Ay, güey! Mis tres amigos siguen vivos. Vamos a girar la ruleta a ver qué más toca. Estoy sudando, gente. Ok, no encontré a nadie. Pero no se van a poder escapar de mí. ¡Katana! Ok, este me gusta mucho. Agarramos la katana. Y... Puede estar sangriento esto. Híjole, aquí puede que haya alguien, ¿eh? ¿Hay alguien aquí? ¿Tiene una katana? ¿Puede ser algo? ¿Tiene una katana? ¿Estás seguro que hay alguien? Estoy escuchando ruidos acá, ¿eh? A ver. Yo presiento que hay alguien aquí. Ok, estoy seguro que hay alguien aquí. ¿Ok? Sí, hay alguien aquí. Lo siento mucho. ¿Qué? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? A ver. ¡Wey! ¡Qué perro! ¿Me la metiste en serio? ¡Me puede ser matado a un perro! ¡Me la metiste en serio! ¡Wey! ¡Quiero que vean esto! ¡Quiero que vean! ¡Wey! Lo fue matado, Ricky. Perdón, güey. Perdón, te lo juro. Perdón. ¡Wey! ¡Wey! Nada más porque estaba en esta parte de la caja. Todo el tiempo estaba aquí recargado. Vean, pongan el video. Todo el tiempo estaba aquí acostado. ¡Wey! Si no hubiera movido. Me hubieras matado, güey. Ni modo, carnal. Fuiste eliminado. Fuiste el primer eliminado, bro. Aunque siga vivo, yo estoy feliz en este video, cabrón. Porque realmente encajó la katana. Pero estás muerto en el videojuego, carnal. Mejor en el videojuego que en la vida real, ¿no? Pues sí, ¿qué dice mi abuela siempre? Creo que encontró una rica. Encontró una rica, güey. Siempre está regresando acá para girar la ruleta, güey. Me salvé de la silla, me salvé de la pelota y de la katana. O sea, ¿qué mal puedo tener? A ver, vamos a girar la ruleta y vamos a ver qué toca. A ver. ¡Tijeras! ¡Uh! Ok. Estoy seguro que alguien se escondió con Trump, ¿eh? ¡Javi! Lo siento mucho. ¡A la madre de la cabeza! A ver. ¡Javi! ¡No! ¡Ay, nadie! ¿Ok? Voy por ti, voy por ti. ¡Sigamos! ¡Sí está! Ok. Ahora sí. Como no he encontrado a nadie, se me ha estado dificultando mucho. Así que, boys, tienen 30 segundos para cambiarse de caja. El tiempo empieza ahora. ¿Me puedo cambiar de caja? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, siete, siete, veinte, ocho, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho. ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! Eh, escuché algo arriba, ¿eh? A ver, vamos arriba, vamos a atacar a ese güey. Y la cosa ya se movió, ¿eh? Así que vamos para allá. A ver. ¡Javi! ¡Javi! ¿Estás aquí? ¡No! ¡Ah! Y acá está muy escuchosamente acomodado, ¿no crees? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Es otro gato! ¡Ah! ¡Ahí le va a fiesta! ¡No, no! ¡Soy un gato! Creo que está de arriba. Estoy sudando. A ver. ¡Ah! 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 ¡Javi! ¡Ah! 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 ¡Encontramos a Javi! ¡Avivo! 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 Ya no me puedo salir de aquí. O sea, literal, acaban de encontrar a Javi también, güey. Ricky Javi, ¿qué voy yo o no? Ok, Ricky, gírala. Te toca. Quiero que me des buena suerte. ¡Quiero que me des buena suerte! ¡Oh! ¡Explosión! ¡Ok! ¿Estás listo para la explosión, güey? ¡Oh! ¿Estás listo para la explosión? No, no es explosión de confeti, ¿verdad? ¿Explosión química? ¡Explosión química, bro! Venga, vamos, vamos. Te gusta a ti, venga. Este nunca lo he hecho, eh. ¡Ah! Aquí tenemos ácido muriático, una botella con aluminio y vamos a hacer una explosión. Así que perdóname, Flores, si estás dentro de esa caja. Eso me gusta a mí. Yo presiento que está arriba, eh. ¡Ah! Vamos a hacer esta explosión, güey. Flores, si estás aquí, lo siento mucho, hermano. Ok, abrimos el ácido muriático. Ya, cerramos. Agitamos. Vean cómo está saliendo el humo. Ok, ya lo tengo que dejar. ¡Flores! ¡Lo siento mucho! ¡Corre, Dan! Le pongo acá. ¡Ah! 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 ¡Flores! ¿Estás ahí? ¡Ah! ¡No había nadie, güey! ¡Oh, sí te lo hizo! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué perro! ¡A la vida! Aquí no está, Flores, pero vamos a ver abajo. La única herramienta que queda es la sandía. Ya buscamos en todas las cajas. Solamente queda una caja. Aquí es donde vamos a saber si se desintegró arriba o si está ahí. Ok. ¡Ay, Flores! Lo siento mucho si estás ahí. Ricky, ¿tú escuchas algo? Nada, hermano. ¿Tú? Ya está ahí, Flores. Bueno, Flores, lo siento mucho, hermano. ¡Oh! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Te di? ¿Te di la cabeza? Güey. ¡Abrinado por una sandía! ¡Ah! ¡No puede ser! Lo siento mucho, hermano. Pero... ¿Lo encontramos, güey? Mira el chile que es acá. ¡No, Flores! ¡No! ¿Tú crees que te hay que ir una cosa de 10 kilos? Sí, brother. Encontrar mis tres amigos, son los perdedores, como siempre. Pues yo soy el ganador. Si quieren ver otras condillas, si quieren que ellos ganen, suscríbanse y dejen su like. Y sin nada más que decir, así ya... ¡Adiós! ¡No, Flores! ¡Los!